Le vuelve el balón a Víctor Claver, amasando con el triple, la jugada de Víctor, el tiro a tabla que no entra, el rebote en ataque, Jaime Pradilla, la saca para Víctor Claver, es de 3, triple para Víctor Claver. 130 minutos, Dublevich 26, Jose Puerto, pues bueno, es joven y puede jugar, pero 29. El rival no era el mismo, pero se quedó en 67 puntos Valencia Basket en el primer partido de la temporada, va a superar los 90, buen seguro, que viene a la media vuelta, colgándose Pradilla del aro. De ahí su carrera, ¿no? Y todos los títulos que tiene y dónde ha jugado. Pradilla, que pase, que asistencia para que el maño consiga la canasta. Bueno, que lo ha hecho bien en los últimos años, recordemos, semifinalista en 2019. ¡A ver, Pradilla! El mate de Pradilla, la asistencia de Boyan Dublevich. Se puede perder el balón, pero hay que bajar al balón. La juega Nena Timitlídez. ¡Qué bien! Autopista hasta el cielo. Jaime Pradilla comiéndose ese aro, que fue el suyo. 33-44, 11 de diferencia para el equipo visitante. Valencia Basket. ¡Qué buena ahí el balón para Pradilla, que bien ha pivotado! Revote de red a San Pablo Burgos, que puede ponerse por delante. Maquí, Maquí... ¡Oh! ¡Qué taponazo de Jaime Pradilla! Espectacular el tapón y el timing de salto, ¿no? No quería dejar a ella... El bloqueo de Pradilla, Hermansson sigue, Hermansson. Hermansson se frena. Josep Puerto para Pradilla. Quedan tres segundos. Pradilla... ¡Qué buena canasta de Pradilla! Mira, mira, mira cómo pivota... ¡Hop! Bueno, ni pivota... El rebote para Bleijenberic y ahora lo pierde, se lo roba Prepelic a Pepe Pozas a placer. Machaca el aro del Cosurbetis. Primer cuarto con la máxima diferencia que ha tenido en varios instantes el Valencia Basket. Pejando esa bola para Jaime Pradilla en cara a Willis. Tiene un reverso, viene Jaime. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué ganastón de Jaime Pradilla! ¡Sensacional! Cinco rebotes a uno. Fíjate. Se marcha... Derek Willis. Buscaba el pase interior de nuevo. Rivas de tres. ¡No! El lanzamiento queda corto. Mirklanden a punto de estar a hacerse con esa pelota, pero anda mucho más rápido. Bueno, bueno. Ahí sabe lo que está la hoste. ¡Qué bonito! ¡El showtime de Valencia Basket! Bueno, de hecho, con Valencia Basket... Fíjate, Cañito. Espectacular. Y con Carnes Durán en el banquillo. Que no ve claro la línea de pase sobrevive si se la deja en mano. Vives. De nuevo, solo en la pantalla de Tomic. Busca la penetración y se lleva. ¡El tapón de Jaime Pradilla! Con las palabras de Lucio, ¿no? El partido está ahora mismo completamente fuera de sitio y ahí los entrenadores son los que más están sufriendo. Si le llevan pasando mal, pues fíjate ahora. No le duelen las rodillas para tirarse. La cara de Jessica Vicious es un poema porque son este tipo de acciones, ¿no? Que está... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Boyan Dublovich! ¡Vamos valencianos! ¿Cuál es vuestro oficio? Tercer cuarto. Fíjate, o sea, es que es un árbol. A la mano del acierto, sino que tienen que intentar tener una buena intensidad defensiva y no dejar que Valencia Basket, pues vaya pase. ¡Qué bien el balón! Aunque Masiuli se lleva el tapón. En subir, muy buen pase ahí con izquierda, fíjate que... La tiene Sam Van Rosson, juega con Clemen Prepelic. Muy bien, muy bien. ¡Qué bien ha visto cómo subía por línea de fondo! Jaime Pradilla, excelente primera parte. Ahí vemos 11 puntos. Bueno, ahí Van Rosson para Dublovich. Ahí el dos para dos, qué bien. Pero falla Dublovich y ahí está. ¿Quién si no? Jaime Pradilla. Vaya primera parte. Vaya primera parte, sí. Bueno, ojo, 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 que ahí está. Ahí sí llega la recuperación y la canasta de Pradilla y la falta personal de Damien Iglis. Pues está teniendo problemas en la salida de balón. Surnevi lo a básquet, ¿eh? Impensiva. Si no tienes ganas, no puedes hacer este tipo de robos como han hecho antes Xavi López y Dublovich. Voy en Dublovich.